¿Qué es la FASICAN? La FASICAN informa. El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, recientemente publicó las bases y la convocatoria de subvenciones destinadas a facilitar la compra de una vivienda a jóvenes residentes en las Islas Canarias. La edad máxima es 35 años. El importe máximo de la ayuda es de 11.000 euros, en función de los ingresos de la persona o familia solicitante, aunque nunca podrán superar el 20% del precio de compra de la vivienda, ya que los gastos y tributos se pagarán aparte. Para conocer todos los requisitos, visita este enlace. Puedes presentar la solicitud hasta el 29 de julio. A través de la sede electrónica o de forma presencial en los registros correspondientes. Si necesitas ayuda o recibir más información, contacta con la FASICAN en este correo electrónico o en este número de teléfono. Adiós.